Mientes Mientes, te engañas cuando dices que lo quieres Si yo fui tu maestro en los placeres Tu amante en el que hallaste la pasión Porque mientes, conmigo el sabor es diferente Y eso que por él dices que sientes Llámale como quieras, no es amor Porque mientes Yo fui dueño total de tus despedos Y juntos compartimos otro cielo Todo eso no lo puedes olvidar Porque mientes, te engañas cuando dices que lo quieres Si cuando sientes hambre de placeres Quisieras que yo estuviera en su lugar ¿Por qué mientes? Yo fui dueño total de tus despedos Y juntos compartimos otro cielo Todo eso no lo puedes olvidar ¿Por qué mientes? Te engañas cuando dices que lo quieres Si cuando sientes hambre de placeres Quisieras que yo estuviera en su lugar O sea, ya vienes cuando dices que lo quieres O sea, ya vienes cuando dices que lo quieres